Buen día para toda la gente de Santa Cruz Las manitos arriba a ver de toda la gente como dice Lo canta Evelyn No te sientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amabas como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Y lo cantan en sus casas a ver Y otra vez Y vas a llorar porque tu a mi jamás sufriste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y lo cantan en sus casitas como dicen Quiero ver a ver toda la gente de Santa Cruz Bolivia y todo el norte argentino Te vas a extrañar Entre todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y otra vez Y otra vez Te vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Sobre todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Muchas gracias gente Y que se escuchen los aplausos Chicos, bienvenidos Muy buenos días Santa Cruz Muchas gracias por la invitación Nosotros somos Tecatequín Hacemos cumbia, reggaetón, romántico Estamos hace unos días acá en Santa Cruz Y la verdad enamoradísimos Enamoradísimos de la ciudad Muy linda ciudad Lugares donde vamos Nos reciben bien La gente muy amable Muy respetuosa Cuidado con las visitas Por unos días después Se pueden terminar quedando a vivir acá ¿Les han dicho? ¿Les advertieron de eso o no? Sí, nos dijeron Gente que vino Y se está viviendo acá Venía por tres meses Y se quedó 15 años Tengo un par de ejemplos Por aquí, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Mezcate para la gente que no te conoce Buenos días Me llamo Evelyn Yael ¿Me recuerdo? Sí Me llamo Evelyn Yael Bueno, soy integrante del grupo Toque King Somos más Pero bueno, venimos a promocionarnos ahora Y con la idea de volver De volver muy pronto Todos juntos ¿Hace cuánto tiempo están como grupo? Un año ¿Un año nada más? ¿Y cómo es la repercusión de la gente en las redes sociales? Bueno, sabemos de que ahora la cumbia pega en todos lados Sí, sí, eso siempre Por suerte la gente es muy alegre Muy Que les gusta bailarnos Sí, a todos lados Fanáticas Bueno, y les cuento que en Santa Cruz hay fiesta todo el tiempo El carnaval Seguramente les han hablado Hay muchas cosas De las que puede pegar muy buena con su música Muy bien con su música Así que bueno, hay que aprovechar Y que la pasen bien en la estadía por acá Bueno, muchas gracias ¿Tienen otra canción? ¿Nos dicen? ¿Tienen otra canción? ¿Qué van a cantar? Sí, vamos a hacer un temita titulado esta noche Es un poco más cumbia reggaeton Más para que la gente baile Y se divierta Que parezca viernes Aunque sea miércoles Que parezca viernes Es un viernes falso Porque mañana es feriado Hay mucha gente que no trabaja mañana Ajá Otras sí, pero no es ahorita No importa, sí No importa Y nos van a seguir cantando los chicos Deleitándonos con su música Y nos van a hacer bailar ¿Qué nos van a cantar entonces? Esta noche Y titulado Toque King Para todos ustedes Toque King En Aldi, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!